Música Evento de Related Group, aquí en la rural, se van a entregar unos premios a escultores, estamos con Jorge Pérez que es el presidente del grupo, bueno, ya es un hábito venir a la Argentina, de hecho empezó su vida aquí. Sí, claro que sí, nací aquí, vengo por lo menos tres o cuatro veces al año, ahora más, porque como sabes tenemos un proyecto muy importante en Puerto Madero, que estamos muy orgullosos de él, entonces cuando vinimos aquí el intendente nos dijo, por favor, no queremos rejas, no separes el proyecto de la ciudad, entonces lo que hicimos trabajando con la ciudad es crear un parque público en donde vamos a llenarlo de esas esculturas preciosas que ha escogido un set de curadores internacionales de Buenos Aires y de afuera para encontrar tres esculturas importantes, entonces el parque y las esculturas se las vamos a regalar a la ciudad para que no solamente sea un proyecto para la gente que vive en el proyecto, pero para que todo Buenos Aires, especialmente Puerto Madero, lo pueda disfrutar. Quiero ya que nos cuentes y les cuentes al público también esto de conjugar el arte y la arquitectura en Puerto Madero, un lugar tan emblemático como Buenos Aires. Bueno, este evento fue el lanzamiento o la presentación en realidad del premio Related de Escultura con 250 mil dólares de premios, elegimos tres escultoras argentinas de primer nivel, Mario Enzanz, Diana Cabezas y Nicola Constantino, y aparte vinimos a comprar obra para el proyecto, estuvimos comprando hoy casi 10 obras para distintas partes del proyecto, y la verdad estamos muy contentos, una Argentina nueva, una Argentina optimista, apostamos a la Argentina nueva en el 2015 y no nos equivocamos. Ha construido innumerable cantidad de edificios, ¿usted cree que ya construyó el ícono por el cual sentirse orgulloso o todavía no lo construyó? Espero que no, espero que no, porque yo creo que cuando uno llega a la perfección se muere, ¿no? Uno sigue siempre tratando de que el proyecto próximo sea mejor que el anterior, entonces nos esmeramos mucho en eso, nunca imitar, ¿no? Sino tratar de ser más creativos, de buscar al talento alrededor del mundo, para hacer cosas nuevas, más interesantes, y siempre, si no, la vida se vuelve un poco muy aburrida, ¿no? Espero que les haya gustado este especial Style Moda, con el compilado de las colecciones más importantes de este otoño-invierno 2017. Para finalizar este programa de hoy, nos despedimos con la pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. ¿Qué es el estilo? La respuesta en un compilado de todos los invitados que transcurrieron en estos ocho meses de programa. Espero les haya gustado este especial y nos vemos la próxima semana con un invitado muy especial. Chao. ¿Qué es el estilo para vos? Uy, el estilo es un sello personal. Bien. Eso es el estilo, y el estilo tiene que ver con el buen gusto. Y el buen gusto tiene que ver con formas clásicas, líneas puras, y con lo sutil, sobre todo con lo sutil. Y el estilo no está solamente en que te pongas tal ropa, es que vos elijas esa ropa que responde a tu manera de ser, a tu manera de vivir, o sea, que te pegue de alguna manera, que eso esté dentro tuyo. Un estilo es una gran forma estética, y creo que eso es lo que abre un abanico como inmenso, porque va para cualquier lado, desde la ropa, desde la copa, desde el plato, desde la comida, y me parece que eso es lo que me enseñó mi vieja, que el estilo de vida es algo muy importante. Es un sello. Es el sello de cada uno. El día te va proponiendo miles de cosas todo el tiempo, y uno está eligiendo, permanentemente eligiendo. En la elección está el estilo. Lo que yo elijo marca mi estilo. Buscar el estilo es muy importante, yo creo que la mujer se tiene que querer un poquito más. Hay que siempre cuidar las partes que a uno no le gustan, y tratar de exponer las cosas que a uno le gusta. Todas tenemos algo bueno y algo malo. El estilo que es para mí, el estilo tiene que ver mucho con la mujer, tiene que ver con verse bella, con verse elegante, tiene que ver con lo que sabe que le va, con que no se despersonifique, con que sepa que a la hora de vestirse y de arreglarse no deje nunca de ser ella. Mi estilo, yo tengo como mezcla, o sea, a veces, alguien me había dicho que era como que soy transgresora por momentos, y creo que a veces es cierto. Soy opuesto, soy de repente muy clásica, conservadora y con toda una visión moderna, y de repente me agarra algo que voy como por una, o sea, por la transgresión. El estilo tiene una particularidad, no se adquiere. Claro. Uno no lo compra, uno no lo aprende, el estilo viene con uno. Con uno. Si no, simplemente uno se puede disfrazar de, y uno tiene que ser auténtico con la vida. El estilo creo que es la aceptación, que es el primer precepto espiritual. Yo creo que una persona tiene que aceptarse, el estilo es más importante casi que la elegancia. Una persona tiene estilo, aunque a otro no le guste su estilo y tiene aceptación, va por la vida abierta y luminosa. Absolutamente. Si no tiene estilo, si no sabe encontrarse, eso viene desde adentro. Siempre se cree que la elegancia es copiar cosas, que es lo que dijo Evelyn, y ponerse cosas que pone una estrella o que habla no sé quién o que dictamina la moda. No es eso. Es buscar en el corazón, que es el único lugar donde somos nosotros mismos, qué es lo que queremos representar. Así nos equivoquemos. Marta Minujín tiene un enorme estilo. Es verdad. No sé si alguien se vestiría como Marta Minujín. Absolutamente. Es una mujer con estilo. Totalmente. ¿Entendés? Es su propio estilo, su grandeza en lo que a ella le gusta. Por eso hay que no tener mucho cuidado con tener juicios pesados sobre la gente que se viste distinto. Hay que dejarlos libres. Que cada uno encuentre su manera de vestir en el apoyo de su amorosidad y su curacazón, yo creo. Gracias.